¿Por qué no cae de lado? Muy bien, porque existe una fuerza única en el centro de la tierra que atrae los objetos. Luego, con un cuchillo, van a tallar en el corazón de la papa una letra. Por ejemplo, yo he tallado la letra G, ¿te encuentras? Si mi conocimiento no me falla. Si mi conocimiento no me falla, creo que he descubierto dos plantas nuevas de la región. Dos plantas que aparentemente son normales. Pero no, tengan cuidado. Son las dos únicas especies sobre la paz de la tierra. A veces aquellas son excelentes y este pésimo. Hay gente que posee muchos títulos, pero son incapaces de afrontar las normales contrariedades de la vida. Mientras otros saben mucho, lo saben bien y no son ni graduados ni doctores. Si el informe final que entregarán muy pronto en la escuela, dijo Sandro, no es el mejor, tendrás que seguir inquieto por el conocimiento. Pues el Sabin es un pin y no un medio. Mira ahí. Muchas personas estudian y estudian.